Vende la cuenta y cambia el show, cuida la mente explota y blow, mata la jugada por detrás, quema la racha, para que te vas a rebelar, vende la cuenta y te cambio el show, para que te deja de pensar y pensar, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, de youtube, déjala ya, los problemas, dentro de tu spray. Venimos pensando en lo que nos va a tocar, luchando, inventando, soñando, pensando por el dinero, pensando después al cielo, para estar en paz con uno y con el otro igual, quien sabe se están esperando, el diablo que nos da miedo, odios con su fe y santa palabra, adivina pa donde giras, siendo bueno la pagas igual, tantas preocupaciones, no te sirven de nada, para que te vas a rebelar, vende la cuenta y cambia el show, para de pensar y pensar, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, de youtube, déjala ya, los problemas, dentro de tu spray. Vende la cuenta y cambia el show, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, de youtube, déjala ya, los problemas, dentro de tu spray. Vende la cuenta y cambia el show, cuida con la mente explota y blow, mata la jugada por detrás, quema la racha, que era más pesato y tus problemas se acuestan contigo. ¿Qué te pasa? No quiero que estés en la casa, no. Mira a ver quién, mira a ver bien, quién la juega. Si la jugada es falsa, no quiero juego con, conmigo. ¿Qué es ese día parecer? ¿Qué te parece si no fallece? Yo creo que el tipo enloquece. Sin saber si lo merece. Pida al señor, ruega a mi Lord, que no se pare tu reloj. Para que te vas a revelar, vende la cuenta de cambio y show, para de pensar y pensar, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, de youtube, déjala ya, los problemas, dentro de tu spray. Para que te vas a revelar, vende la cuenta de cambio y show, para de pensar y pensar, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, de youtube, déjala ya, los problemas, dentro de tu spray. Aquí el estrés no es nada y esa voz se acaba, bro. Dime que no es nada y ponte en mi terreno bueno, donde toda la gente canta en bueno, esos que no tienen freno. El problema hoy, es querer cumplir con la ley de la vida, nos pide más y siempre más. ¿Para dónde voy? La pregunta de las tantas pesadillas, sabes lo que nos va a pasar mañana. Para que te vas a revelar, vende la cuenta de cambio y show, para de pensar y pensar, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, de youtube, déjala ya, los problemas, dentro de tu spray. Para que te vas a revelar, vende la cuenta de cambio y show, para de pensar y pensar, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, de youtube, déjala ya, los problemas, dentro de tu spray. Para que te vas a revelar, vende la cuenta de cambio y show, para de pensar y pensar, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, de youtube, déjala ya, los problemas, dentro de tu spray. Vende la cuenta de cambio y show, para de pensar y verlas, cuida con la mente explota y blow, no arrastres más, De que tú vay, déjala ya, dentro de tu spray. Vende la cuenta de cambio y show, para de pensar y verlas.